¿Cómo es el grito real de la llorona? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿O quizás tienes una idea, dado a lo que los demás cuentan acerca de él? Sea como sea, en internet existen cientos de videos que pretenden demostrar la existencia de la llorona A continuación, te presento algunos de ellos, que al menos para mí, yo los escogí, dado a que son bastante misteriosos Si estás listo, comencemos El administrador del canal, directos al terror, sube un video en el cual, mientras él viajaba en moto en un camino de terracería Escuchó un lamento, el cual, asegura, es de la llorona Presta atención Los perros se están revolviendo, ¿dónde estás? No Oh, oh Amigos Amigos ¿Qué es eso? Lo grito de la llorona Lo grito de la llorona Lo grito de la llorona No puedo alumbrar Miren mi piel, miren mi piel, miren mi piel Miren mi piel, se escuchó No No Sigue llorando, sigue llorando Sigue llorando Arriba 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 Algo parado Amigo, no, no Allá arriba Los perros se revolvieron No No Son mentiras, no tengo tus hijos Ay, son mentiras No tengo tus hijos, son mentiras No, volvió, volvió, volvió a llorar Tres veces escuché el llanto de la llorona No, un grito No No Claramente Un grito desgarrador Se escucha en el ambiente Anunciando Que la llorona Puede ser Lo esté siguiendo Paula Márquez Asegura que ella tiene un video real De la llorona Pero que sea ella misma Quien te cuente Hace tres días captaron a la llorona En cámara En el trabajo de mi mamá Y lo tengo Así que al final de este video Les dejo el video completo Para que lo vean con sus propios ojos Contesto súper rápido Básicamente por la noche Hace tres días En el trabajo de mi mamá Las cámaras que tienen sensor de movimiento Captaron algo El guardia que estaba de turno Lo notó Y empezó a grabar con su teléfono Y esto fue lo que captó Yo sé un poco de edición Y yo no lo veo montado Y un amigo que también lo sabe Dice que definitivamente No está montado ni nada Así que júzguenlo Ustedes mismos Entrando video ¿Crees tú Que en realidad pudieron grabarla O esto Es una simple broma? Una cámara de seguridad Captó a una figura Justo en el momento En que unos lamentos Se escuchaban en el ambiente ¿Será esta La llorona? ¿Qué es 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 la llorona? a alguien que parece lleva vestido deambulando en la calle, por lo que muchos opinan que este video es real. Omar Crewe iba en su automóvil cuando en un momento él y todo su equipo escucharon un lamento que los hizo detenerse e investigar si éstos pertenecían a la Llorona. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando, Omar? Sí. ¿Se escuchó o no? Mira, se paró Paco también. ¿Sí se escuchó o no? A ver. No manches. Vamos, 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 vamos. Vamos. ¿Se escucharon? ¿Oíste? ¿Qué fue? Se escuchó aquí, ¿no? Y luego, luego saqué el teléfono. Dije, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Van grabando? ¿Están grabando también? No manches, se escuchó bien. Yo escuché y luego, luego saqué el celular. No manches, mira, hasta se me enchinó. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué manche! La lámpara. ¡Abrela! ¡Lámpara, lámpara! Yo traigo, yo traigo, güey. Se vio acá, ¿no? Ten cuidado, ten cuidado, güey. ¡Acá hay una! No traesla. No. Escucha. Voy, 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 voy. Se escucha allá atrás, güey. Se escucha de este lado. Ven, agarra el celular. A ver, pásame, 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 pásame. ¿Se escucha? ¿Se escucha horrible? ¿Ven de aquí? No, allá atrás. Es un río, güey. Joder. Aquí, mira. No, no se puede ni pasar, hermano. Este es un río. Es un río, ¿ah? Esa madre la llorona, güey. Yo creo que sí, güey. Sí, güey. No, sí. Estoy seguro, güey. Y cuando se oye lejos, ¿está cerca, sí o no, Paco? Cuando se oye lejos, está cerca, efectivamente. Sí, está cerca, sí. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué hay allí, güey? ¿Qué hay allí, güey? ¿Qué hay allí, güey? ¿Adentro, güey? ¿Se escuchaba? Sí. Ellos aseguran que este mismo es de los más aterradores que han escuchado y que nunca pensaron que los llegarían a escuchar de una forma tan clara. Hace un par de años atrás, personas que trabajaban en el aeropuerto de Chilpancingo, México, reportaron que ahí era frecuente que la llorona se apareciera. Y tanto fue así que la grabaron. Sí, está cierto, chavito. Sí, da miedo. ¿Qué pedo, güey? ¿Eh? ¿Qué pedo? Se me va buscando. Es la fantasma, güey. ¿Qué hay allí? ¿Eh? Pues si da algo de miedo así, como camina, compadre. ¿Qué es? Una mujer, una mochecha. Pero viene como drogada, por seguridad de todos, ni subirla a un volteo, ni nada, porque ese contraproducente después. Ellos se encontraron asustados y para que la gente les creyera, subieron este material. ¿Tú qué opinas? Unos motoristas en Perú graban a una mujer en vestido, la cual iba acompañada de llantos. Ellos piensan que grabaron a este aterrador espectro. Huevón la llorona, creo. ¿Qué es eso que...? Mira, huevón. Otá, cojo. ¡Muchas más! Viste huevón. Ok, mira aquí. Viste huevón. La sangre de Cristo tiene poder. Ok, bien, vi. Escuchas. Acá, justo huevón, no estamos pasando. Huevón, no, estas malas no pasan. No, estás cojudo. Viste huevón, viste, viste. Viste huevón, taca. Viste huevón. Viste huevón. Viste huevón. ¿Dónde estamos? Viste huevón. No paso, loco, no paso. ¿Será esto algo real? ¿Será esto algo real? ¿O quizás solo un montaje para llamar la atención? ¿Serán reales estos videos? ¿Será que este legendario ser existe? Déjame saber si tú mismo has tenido alguna experiencia con la chorona. Pero no olvides que al final tú decides. Muchas gracias porque te tomaste el tiempo de ver este video completo. Si te gustó, regálame un like y compártelo con alguien que creas le puede llegar a gustar. De esa forma, me ayudas a seguir creciendo en esta plataforma. Yo soy el Julio López.